La conmemoración de la Semana Cultural en el Instituto Técnico Industrial inició esta mañana con los actos protocolarios en compañía de los estudiantes y el cuerpo de docentes, 69 años como institución educativa, décadas de trayectorias en la técnica que también el colegio celebra. El día martes vamos a celebrar, a llevar a cabo lo que es el día de la enseñanza técnica y creatividad. Vamos el día miércoles a la conmemoración de los 150 años de aniversario de la tabla periódica. El día jueves vamos a llevar a cabo un festival de danzas y el día viernes vamos a cerrar con broche de oro la celebración del Día del Estudiante. Actividades culturales y deportivas además de enseñanzas que tendrán la comunidad educativa que todos los años trabaja para formar jóvenes líderes con el ejemplo de quienes también pasaron por el colegio. Tengo 29 años de estar trabajando con la industrial, ha sido un esfuerzo muy placentero. Yo creo que lo de los mejores de mi vida, haberle dado al colegio a través de mi esfuerzo, de mi dedicación y de mi arte como ingeniero que soy, poder participar en toda esta actividad de formar jóvenes en la ciencia, en la técnica, en la tecnología y en la creatividad. La institución educativa quiere seguir demostrando a Ocaña que todavía tiene los talleres que tanto anhelaron en aquellas épocas de formación. Primero había unas especialidades como fundición, electromecánica, evanistería, mecánica, metalmecánica y fueron las que en esa época pues prácticamente hicieron de esta institución que muchos de nuestros egresados vivan de esa técnica. Hemos formado muchos estudiantes, yo soy ex alumno también de acá, salí en el año 78 de acá del Instituto Técnico Industrial en la especialidad de dibujo técnico y me fui a la universidad y estudié ingeniería electromecánica. Le debo todo lo que soy a la industrial, a la formación técnica, a la formación como persona, sabiendo que soy un hombre útil a la sociedad y eso es lo que esperamos de nuestros queridos alumnos hoy en día, que sean hombres útiles a la sociedad y que podamos vivir en paz. En el marco de la celebración también se trabajará con los estudiantes en el tema de ser constructores de paz en la sociedad, actividades que se desarrollarán hasta el 20 de septiembre.